Hoy vamos a preparar un pozolito verde en menos de una hora y de la manera más fácil. Quédate a ver la receta y te enseñaré lo rápido que es prepararlo. Voy a usar de 3 a 4 chiles jalapeños. Si no quieres que esté muy picoso, quítale las semillas. Yo se las quitaré porque mi esposo dice que le pica. Rajón. Usaremos media cebolla. Por lo general uso cebolla blanca, pero no tenía así que usaré morada. Ahora ponemos un kilo de muslitos de pollo en una olla. Yo compré en paquete de 4 piezas y sale muy barato. Aproximadamente como 60 pesitos cada paquete. Ponemos todo en la olla, los chiles jalapeños, 2 dientes de ajo, nuestra cebolla y 5 tomatillos. Una cucharada de orégano. Una cucharada de sal. 7 tazas de agua o si tienes caldo de pollo mucho mejor. Yo le puse una cucharada de consomé de pollo para darle sabor. Deja en fuego alto hasta que hierva o hasta que tu pollito se pueda desmenuzar. Ahora, vamos a poner en la licuadora los chiles, los ajos, cebolla, todo lo sólido y agrega agua de ese mismo caldo junto con un ramillete de cilantro y licuamos. Después regresamos nuestro pollito ya desmenuzado al caldo. Agregamos maíz posolero y vaciamos nuestra salsita verde que preparamos. Vean ese colorcito. Dejamos cocinar unos minutos a fuego bajo y listo. Vean qué delicia. Puedes servirlo con lechuguita, cebollita. Por supuesto su toquecito de limón y yo le puse un poco de chilito quebrado para darle un poco más de sabor. De verdad queda delicioso y es muy sencillo de preparar. Nos vemos en la siguiente receta. Adiós.